Llamando a Damián. Llamando a Damián. Damián, contesta. Pa, acaba de hablar con él. Me dijo que mamá chocó. Yo tengo dos hijos. Uno menor que el otro. Bueno, el mayor, conforme iba creciendo, iba haciendo una serie de preguntas. Un día me preguntó que quién era ese Dios, que quién era ese tipo que permitía que la gente estuviera a veces triste. Nunca se puede contar contigo. ¿Tu tía quiere decir en realidad? Que tienes dos semanas, Lucas, para decidir qué quieres hacer. Digo, sabemos que tu papá no está mejorando, al contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Órale, pendejo. ¿Papadre, cómo está? No me digas. ¿Te preocupas tu papá, Lucas? Es que si sigues teniendo la lástima, se te va a ir la vida, cabrón. ¿Papadre, pendejo, 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 pendejo Gracias.